Vivir para soñar, para cantar Es mi obsesión desde que yo te conocí Ayúdame a vivir para olvidar Déjame reír por lo que ayer tanto lloré Juntemos como un cuento nuestro amor Y oye mi canción que canta el mundo para ti Canta mi sombra, canta con alma Y un solo amor, y un solo amor al te lo do Canta mi sombra, canta con alma Vivir para soñar, para cantar Es mi obsesión desde que yo te conocí Ayúdame a vivir para olvidar Déjame reír por lo que ayer tanto lloré Juntemos como un cuento nuestro amor Y oye mi canción que canta el mundo para ti Canta mi sombra, canta con alma Y un solo amor, y un solo amor al te lo do Canta mi sombra, canta con alma Y un solo amor al te lo do Canta mi sombra, canta con alma